Lucas Vázquez y Benzema por la derecha, al suelo va Baggi, que tiene energías para esto y para más. Tampoco fue un buen paso. Insisto, yo creo que es un futbolista que se siente... Portillo. Y arrastra el balón, bien para Endiaye, aunque se le cruza a Bailey en ese duelo de africanos. Málaga, Duda, Duda, Baggi. Novieto por Gabi, el capitán, pero más fortaleza para Inés. Corriendo por la izquierda, Fernando Torres, va a llegar la pelota antes que el Imba allí. Qué rara de esa banda. Embarba y Bailey. Atención a esa pelota, a llegar con ventaja Baggi, pero está rápido Torres. El jugador brasileño, ahí le tienen. Lógico, y se está viniendo aquí a esta zona, va a estar quita de Griezmann y de Baggi, por ejemplo. Ahí va Baggi, que le tira la bicicleta. El balón de Samo, soldado de espuela, Eric Bailey mete la 3 por delante. Ahí va el desmarque para Cristiano, la carrera con Bailey. Se frena Cristiano, intenta encarar a Bain. Prolonga Roberto, soldado de este Jarramí, presiona de nuevo el Villarreal. Hay uno más, el robo y el pase, por supuesto, pero... Apertura para Edith Baggi. Ahí va con el balón el improvisado lateral zurdo y de Marcelino. Neymar con Arda Turán, aguanta Arda Turán. La presión de Baggi, termina recuperando ahí el central del conjunto castellonés. Los 23 minutos de juego de esta primera vez. La quiere poner desde ahí, peligro, segundo, palo, Dani. Un choque entre los futbolistas con... Aparece por dentro. Dani lo busca arriba, Cristiano, la encarra a Cristiano, la toca a Cristiano. Se le echarán... Zargo, el centro, al segundo palo. Otra vez en el FC Barcelona, llega Sergi Roberto. Baggi al límite. Lo estaba diciendo Pablo, incluso el propio Paco, que busca hacia arriba a... Marca Isco, pelota cortita, va a llegar sin embargo, aparece Baggi. Se viene Baggi arriba. La bicicleta va allí, busca por dentro. Un chocot d'orgueil, avec ce but marqués. La velocidad de Real Madrid, que bien tonitro, cómo conduce, se va de todos. Mette un ballon por dentro, mette un ballon por dentro, Baggi con... Real, Krejci, hat. Que va a que Villanreal. Et si finalement, ce sont finalement les joueurs du Bayern qui... Cristiano, golpe a Cristiano... Réal, Réal, Réal... Friedeck. Mattaj. Voní mič, jak může.